Mi nombre es Danilo Cortés Quintero, soy vocero de la jornada nocturna del Centro Nacional de Hotelería y Turismo. Actualmente estoy en el programa de gestión de alimentos y bebidas. Mi nombre en el tarjetón es el 03. Mi prioridad en este momento es identificar las necesidades sustanciales que se han presentado en este ciclo. Con esto quiero decir que contemos con el apoyo y compresión ante las situaciones que cada uno está presentando. Mis propuestas son, la primera es dar solución a la asistencia a talleres y prácticas por medio de la activación de los protocolos de bioseguridad, asistir a talleres por turnos para salir al mundo laboral preparados. La segunda ayudará a que podamos realizar las horas lúdicas que nos exige el SENA y además promover las ya existentes por bienestar, reactivando por jornadas la recolección de etapas que era una excelente opción. La tercera promover soluciones eficaces para que los aprendices no se pierdan las clases. Esto evitará el aplazamiento y deserción que se presenta en cada una de las fichas. Por medio de bienestar al aprendiz, atender los problemas emocionales que ha conllevado la crisis mundial, que también se está viendo reflejado en el centro. Por último, espero que si alguno de mis compañeros es elegido, se tenga en cuenta las propuestas de cada uno. Muchas gracias. 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 Gracias.